¡Wow! ¡Veo que están en una gran búsqueda de huevos de Pascua! ¿Verdad, chicos? Estoy seguro que hay todavía muchos huevos de Pascua. ¡Vamos a buscarlos! ¡Esperen! ¿Malvado Citrón también está buscando huevos de Pascua? ¡Eso no es bueno! Debe haber un huevo por aquí en alguna parte. ¡Sí! ¡Bien hecho, Gary! ¡Tendrán que darse prisa, chicos! Estoy seguro de que Citrón tiene muchos trucos bajo la manga. ¡Está escondido mientras buscan los huevos de Pascua! ¡Este debe ser el último! ¡Mira, Robo! ¡Ahí está! ¡Parece que la competencia ha terminado! ¡Esperen! ¡Ey! ¡Eso es trampa, Citrón! ¡Robo! ¡Tienes que seguirlo! ¡Estoy seguro de que está tramando algo! ¡Cuidado, Gary! ¡Cuidado, Gary! ¡Citrón está tramando algo! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Estás bien, Gary! ¡Robo! ¡Me alegro mucho de que estés aquí! ¡Gary está en problemas y Citrón robó todos los huevos de Pascua de él otra vez! ¡Sólo hay una cosa que puedes hacer! ¡Gary, ¿quieres fusionarte con Robo? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Robo Gary está aquí para salvar el día! ¡Bombas malolientes! ¡Muy inteligente! ¡Ahora recuperemos todos los huevos! ¡Vamos! ¡Están cerca! ¿Qué? ¿Citrón ya se recuperó? ¡Tendrás que hacer algo diferente para recuperar los huevos, Robo Gary! ¡Ew! 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 ¡ ¡Citrón! ¡Cuando aprendes a hacer una trampa, nunca ganas! ¡La carrera finalmente va a comenzar! ¡Marley! ¡Citrón! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Citrón tiene un reactor! ¡Citrón está usando el reactor para hacer trampa! ¡Eso no es una carrera limpia! ¡Oh, oh! ¡El reactor está fuera de control! ¡Marley! ¡Cuidado! ¡Rodeo! ¡Booster! ¡Es hora de fusionarse! ¡Muy bien! ¿Quieres interceptar a Citrón? ¡Ten cuidado! ¡Citrón es demasiado rápido! ¡Oh, no! ¡Lo estás perdiendo! ¡Tú puedes hacerlo, Robo! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Se está escapando! ¡Oh, no! ¡Se está volviendo peligroso! ¡Matilda! ¡Cuidado! ¡Citrón está causando un desastre! ¡Ahora ve a buscar a Citrón! ¡Oh, no! ¡Frank necesita tu ayuda! ¡Ahí está! ¡El reactor se detuvo por fin! ¡Rápido, Robo! ¡Necesitas fusionarte! ¡Genial! ¡Equipado con Frank combatirán el fuego! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Citrón! ¡Cuidado con el kiosco! ¡Que comience la carrera! ¡Esa fue una buena carrera! ¡Es importante mantener tu medio ambiente limpio! ¿Vas a ayudar a Gary a recoger la basura? ¿Quieres ayudar a mantener la ciudad limpia? ¡Asombroso! ¡La hélice helicóptero recogerá la basura más rápido! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Oh, no! ¡Está lanzando la basura por el suelo! ¡Chicos! ¡Miren hacia atrás! ¡Miren hacia atrás! ¡Es hora de robo! ¡Es hora de robo! ¡Garry, cuidado! ¡Ve por la hélice, Robo! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Está justo encima de ti! ¿Robo? Tienes una cáscara de plátano en la cabeza. ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Jerry! ¡Cuidado! ¡Robo! ¡Ayúdalo! ¡Walter! ¡Cuidado! ¡Robo! ¡Usa tu extra visión para encontrar a Scythron! ¡Lo tienes! ¡No hay escapatoria, Scythron! ¿Vas a pelear con una bolsa de basura? ¡Robo! ¡Ten cuidado! ¡Necesitas fusionarte! ¿Con quién te vas a fusionar? ¡Wow! ¡Tienes la aspiradora de Gary, bombas Jackie y humo maloliente! ¡Robo! ¡Mira arriba de ti! ¡Buen movimiento, Robo! ¡Uy, qué asco! ¡Esas bombas asquerosas realmente huelen mal! ¡Ah! ¡Qué tal humo maloliente! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Ah! ¡La ciudad está limpia y el aire es fresco! ¡Jerry! ¡Tienes manchas de tomate en tu cabeza! ¡Niamis! ¿Alguien quiere helado? ¿Qué tal una atracción diferente? ¡Un carro a la vez! ¡Citron, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Un robot dinosaurio! ¡Bebés! ¡Vayan a esconderse! ¡Bebé cohete! ¡Cuidado! ¡Rodeo! ¡Buster! ¡Citron ha lanzado un dinosaurio en las calles! ¡Muchachos, es hora de fusionarse! ¡Oh, no! ¡Está controlando el dinosaurio! ¡Robo! ¡Cuidado! ¿Quieres tomar al dinosaurio? ¡Auch! ¿Estás bien? ¡El dinosaurio está causando un desastre! ¡Marley, ten cuidado! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Berry! ¡Elsa! ¡Cuidado! ¡Carrie! ¡Ten cuidado! ¡Ahí está Citron! ¡Qué buen movimiento, Robo! ¡Toma el control remoto, Robo! ¡Oh, no! ¡Tiene un imán! ¡Robo! ¡Necesitas fusionarte! ¿Con quién te vas a fusionar? ¡Pistola de caramelo, un escudo y pegamento de dulces de Carrie? ¡Dulce! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Robo! ¡Usa el escudo! ¡Bueno! ¡Buen movimiento, Robo! ¡Ahora consigue ese control remoto! ¡Niamis! ¡Qué delicia! ¡Veamos quién puede llegar primero al pulpo! ¡Robo! ¡Esa no es una carrera justa! ¡Wow! ¡Todos van muy rápido! ¡Van a romper el récord de velocidad! ¡Casi están volando! ¡Deberías dar un paso atrás, Citroen! ¡Es peligroso estar tan cerca de las pistas! ¡Ja, ja, ja! ¡Deberías haber escuchado, Citroen! ¡Lo harás mejor la próxima vez, Marley! ¿Qué se supone que estás haciendo, Citroen? ¿Qué tienes en mente esta vez, Citroen? ¡Basta de carreras! ¡Es hora de un desafío de fuerza! ¡Booster! ¡Rodeo! ¡Deben combinar su fuerza! ¡Es hora de fusionarse! ¡Muestren su fuerza, chicos! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Muéstranos lo que tienes, Marley! ¡¿Cómo hiciste eso?! ¡Vamos, Jerry! ¡Muéstranos lo que puedes hacer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Eres el mejor en las carreras! ¡Ahora es el momento del concurso del lanzamiento de bala! ¡Vamos, Marley! ¡Oh, no! ¡Parece que estás perdiendo tu poder, Marley! ¡Es hora de que nuestros atletas tengan un descanso! ¿Qué le diste a Marley, Citroen? ¡Es un desastre! ¡Marley está fuera de control! ¡Alguien debería detenerlo! ¡Es hora de uno contra uno, Marley! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen movimiento, Robo! ¡Tú puedes hacerlo, Robo! ¡Lily, dale a Robo la flauta! ¡Alguien necesita una canción de cuna! ¡Dulces sueños, Marley! ¡Este lío es culpa tuya, Citroen! ¡No fue tu culpa, Marley! ¡Y seguro que Robo puede enseñarte a cómo volverte más rápido y más fuerte! ¡El día de Navidad se acerca rápidamente! ¡No estén tristes, muchachos! ¡Santa entregará los regalos muy pronto! ¡Hay que esperar hasta mañana para abrir los regalos! ¡Santa está preparando regalos para la mañana de Navidad! ¡Creo que Citroen quiere saber qué regalo quieres! ¡Ah! ¿Citroen quiere un rayo congelador? ¡Yikes! ¡Santa no quiere estar congelado! ¡Chicos! ¡Citroen ha congelado a Santa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el momento de Robo! ¡Citroen ha hecho un mapa mostrando dónde se esconde Santa! ¡Hm-h-h-h-h! ¡Ah! ¡Chicos! ¡No dejen que Citroen obtenga el mapa! ¡Puede! ¡Exanta! ¡Dani, usa tu bola para romper el hielo! ¡Marley! ¡Ten cuidado! ¡Danny! ¡Tu amigo te necesita de nuevo! ¡Gran equipo de trabajo! ¡Oh no! ¡Danny se va a caer del puente! ¡Deténlo, Robo! ¡Parece que Citrón decidió tener su propia Navidad! ¡Sí! ¡Encontraste a Santa! ¡Robo! ¡Lanza las luces! ¡Necesitas grandes marcas en tus pies! ¿Con quién te vas a fusionar? ¡La bola de demolición de Danny! ¡La pistola de grúa y patas extensibles! ¡Impresionante! ¡Robo! ¡Creo que Citrón quiere las luces de Navidad! ¡No es un rival tuyo, Robo! ¡Lo hiciste muy fácil, Citrón! ¡Se acabó, Citrón! ¡Se acabó, Citrón! ¡Qué Navidad tan aventurera! ¡Gracias, Robo, por salvar la Navidad! ¡Y feliz Navidad a todos! ¡Buen trabajo, Gary! ¡Ahora a dejar la ciudad limpia! ¡Ahora a dejar la ciudad limpia! ¡Ahora el siguiente! ¡Mira! ¿Qué ocurre con el bote? ¡Eso es muy extraño! ¡Ahora a ver! ¿A dónde va? ¡Por supuesto! ¡Es Citrón! ¡Con otro de sus malvados planes! ¡Cuidado! ¡Se está robando todos los botes de basura de la ciudad para tener más poder! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Así es! ¡Robo nos ayudará! ¡Bien pensado, Gary! ¡Robo! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Citrón ha estado usando su aspiradora para robar todo en la ciudad! ¡Se está llevando todos los botes! ¡Ahí está! ¡Citrón, detén lo que estás haciendo! ¡Ya verás! ¡Robo! ¡El bote! ¡Sí! ¡Eso fue genial! ¡Está intentando escapar! ¡Persíguelo! ¡Está robando otro! ¡Rápido! ¡Eres increíble! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Robo! ¡Citrón puso su citrónica al máximo de potencia! ¡No me gusta cómo se ve esto! ¡Está absorbiendo todo! ¡Tienes que detenerlo, Robo! ¡Él quiere el bote! ¡Afírmate fuerte, Robo! ¡Su citrónica es demasiado fuerte! ¡No te culpes a ti mismo, Robo! ¡Hiciste lo mejor que pudiste! ¡Se escapa con la suya! ¿Qué se supone que vamos a hacer? ¡Se está yendo a la plaza! ¡Va a tomar el cristal de poder para lograr su máxima potencia! ¡Tienes que hacer algo, Robo! ¡Por supuesto! ¡Gran idea! ¡Gari! ¿Quieres fusionarte con Robo? ¿Están listos, chicos? ¡Ahora vayan por Citrón, muchachos! ¡No tan rápido! ¿Pensaste que íbamos a rendirnos? ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo otra vez, Robo! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Oh, no! ¡Citrón está a punto de absorber el cristal de poder! ¡Robará toda la energía de la ciudad! ¡Debes hacer algo! ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo? ¡No hay tiempo que perder! ¡Ajá! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Oh, ya veo! ¡Fue una gran idea! ¡Querías bloquear la aspiradora de Citrón con la bolsa! ¡Está funcionando! ¡Lo hiciste! ¡Las calles están más limpias ahora! ¡Es el momento de la basura! ¡Sigue así, Citrón! ¡Eso es lo que obtienes por ser un ladrón! ¡La ciudad está a salvo una vez más! ¿Están arrojando piedras al cubo? ¡Qué juego más divertido! ¡No hay punto para ustedes! ¡Citrón! ¿Eso es una excavadora? ¿Estás construyendo algo? ¡Oh, no! ¡Los carros se atascarán en el barro! ¡Citrón ha bloqueado la carretera con barro! ¡Es hora de fusionarse! ¡Tienes que ayudarlos! ¡Necesitas volar para evitar el barro! ¡Buenísimo, Robo! ¡Oh, no! ¡Una de las cajas se cayó! ¡No te preocupes, Janice! ¡Robo recibirá tu caja! ¡No! ¡Aquí está, Citrón! ¡Deténlo, Robo! ¡Robo, cuidado! ¡Eso no es tuyo, Citrón! ¡Buen tiro, Robo! ¡Buen tiro, Robo! ¡Lo tienes ahora, Robo! ¡Oh, no! ¡Está tratando de marear a Robo! ¡Robo! ¿Con quién te vas a fusionar ahora? ¡El compactador de Gary, aspiradora y humo maloliente? ¡Genial! ¡Mira, Robo, Citrón todavía está en eso! ¡Muy buena! ¡Ahora puedes limpiar el barro con la aspiradora! ¡Robo, mira! ¡Compactador al rescate! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Usa la aspiradora! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Gracias, Robo! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Buen trabajo, Robo!